Buenos días, bienvenidos este jueves a la sección de videoanálisis. Vamos a fijarnos en el día de hoy en Almiral, un título que se está poniendo peligroso en el corto plazo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque a priori lo que tenemos aquí es una amplia formación en cabeza y hombros, donde la perforación de esta zona de soporte, la línea clavicular, se produjo con un incremento volumen superior al habitual y donde el rebote de los últimos días se ha frenado exactamente al tic en lo que es la nueva zona de resistencia ante zona de soporte de esta figura de implicaciones bajistas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en teoría se dan las condiciones para que desde aquí el título empiece poco a poco a perder posiciones, a coger carrerilla a la baja con objetivo en la zona de los 11 euros como mínimo de cara a los próximos meses, que es la altura de esta formación de implicaciones bajistas. Para de alguna manera anular esta clara tendencia correctiva desde el pasado verano, lo cierto es que necesitamos que el título deje al menos de construir máximos decrecientes y en este momento el último máximo decreciente lo tenemos en el entorno de los 1584, que son los máximos de hace prácticamente un mes, niveles a día de hoy bastante alejados. Por lo tanto, y a modo de resumen, mucho cuidado con este título porque lo normal es que desde aquí comience a coger carrerilla a la baja. Eso es todo, muchas gracias.